El recorrido de Germán Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Bello, por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, quien ha tenido la oportunidad de reunirse para escuchar a la comunidad de los barrios Pacheli, Los Alpes, El Tapón, barrios aledaños a la Quebrada La García y en la zona rural en las veredas del Salado y Los Espejos. En cada uno de estos encuentros, el médico Germán Rodríguez hace un análisis de las condiciones socioeconómicas y escucha propuestas que plantea la comunidad para que, en caso de ser el próximo alcalde, poder apuntar significativamente a todas las necesidades. Germán Rodríguez ha estado por más de 25 años trabajando por la comunidad bellanita en la prestación de servicios de salud. Además, ayer en Noticias TVN, este candidato desmintió cualquier tipo de alianza con los partidos tradicionales del municipio de Bello y reafirma su posición como una campaña diferente y completamente independiente para darle otras opciones a los bellanitas luego de la victoria del voto en blanco el pasado 30 de octubre. No hemos hecho alianzas con ningún grupo político en la ciudad de Bello. Nosotros nos lanzamos como una propuesta completamente diferente para ofrecerle a la comunidad una alternativa por la cual votó en blanco. Y nosotros somos esa alternativa y por eso no podemos ni queremos ni vamos a hacer alianzas con ningún grupo político de los que han manejado aquí tradicionalmente el municipio de Bello.